El área del cielo que ocupa Cáncer se extiende buena parte de la línea que une a la luminosísima Beta Geminorum con Regulus o Leo. Limita al norte con Lynx, al este con Gemini Canis Minor, al sur con la Hydra y al oeste con Leo. Se halla entre los paralelos 10 y 30 norte, por tanto, visible durante los meses de noviembre-abril en el hemisferio norte y durante el verano austral en el sur. La eclíptica cruza por la mitad de la constelación entre finales de julio y principios de agosto. Cáncer se halla a 30 grados al norte de la Vía Láctea y se caracteriza por observarse dos preciosos cúmulos estelares y muchas estrellas dobles, débiles de brillo. Abarca unos 500 metros cuadrados de cielo. Entre todas las estrellas destacan principalmente Alfa Cancri, también denominada Cubens, Beta Cancri, llamada Altaz, Delta Cancri, Zeta Cancri y Omicron I Cancri. La historia del cangrejo celestial, conocido como Cáncer, nos lleva a las aventuras de Hércules y sus doce trabajos. Hércules fue un hijo ilegítimo de Zeus y una madre mortal. Hera, esposa de Zeus, celosa de dicha infidelidad, decidió vengarse en Hércules, ya que Zeus estaba lejos. Por ello, invocó varios castigos terribles contra el héroe, incluyendo el de la locura. Finalmente, le entregó como esclavo a un rey griego, quien le impuso los doce trabajos herculeos. Tras cumplirlo sin errar, lo dejaría en libertad. Su segundo trabajo era matar a la Hidra de Lerna, una espantosa criatura de los pantanos, cuya lento es venenoso y que posee nueve cabezas de serpiente. Si se cortaba en la central, ésta volvía a crecer el doble. Hera, contemplando el encuentro de Hércules con Hidra, intervino apoyando al monstruo y envió un cangrejo gigantesco para que destrajera al héroe y atacarle. El cangrejo es una especie muy resistente. Está armado de un caparazón y equipado de tenazas como armas. Es enérgico y golpea a sus depredadores rápidamente y sin ningún temor. Cáncer, el cangrejo, fue así centinela de la Hidra y una criatura de los dioses. Hera recompensó el cangrejo, otorgando un espacio en las estrellas cercanas a León, uno de los próximos trabajos de Hércules, a pesar de que su opción resultara inútil. Esta constelación del hemisferio sur con forma de escorpión se encuadra entre el paralelo de los 10 grados de la altitud sur y los 45 grados. Es observable entre el hemisferio norte durante los meses de abril a septiembre y en el hemisferio sur durante los meses de otoño, invierno y primavera austral. Su forma es fácilmente identificable, destacando Antares, también denominada el corazón del escorpión, como la estrella más brillante y roja de la constelación. Escorpius limita al norte con la constelación de Oputus, al este Libra y Lupus al sur de las constelaciones de Ara y Norma y al este con Corona Australis, Sagittarius y de nuevo Oputus. Las estrellas más importantes de la constelación son Antares, Akraf, Dutsba y Hwein. Orión era hijo de Poseidón, dios del mar, y de Gea, la madre tierra. Orión era un auténtico gigante, tanto era así que podía pasar los mares sin que el agua le cubriera. Orión, tras muchas aventuras, fue a la isla de Kios, enamorándose allí de la hija del rey Enopión, Merope, a la cual pidió matrimonio tras un flechazo amoroso. Enopión le dijo que para casarse con su hija debía exterminar a la mayoría de los animales que estaban causando pérdidas en la cosecha, pero cuando lo hizo todo lo que le pidió, Enopión no cumplió la promesa. Orión quería vengarse, pero no lo encontró, y enfurecido mató a todos los animales que se le cruzaban por su camino. Su madre, Gea, tuvo que intervenir porque había matado a muchos animales, pero no le sirvió de mucho. A pesar de las advertencias de Gea, Orión hizo caso omiso, pero su madre se le acabó la paciencia y decidió mandarle un animal muy venenoso, el escorpión. Orión, al verlo, se rió, al pensar que era ridículo, pero tras confiarse con que el escorpión no le iba a hacer nada, le picó en el pie, cayendo Orión al suelo. Cuando vio que moría, pidió ayuda a Zeus, al que le dijo que lo pusiera en el cielo con los perros de caza y una liebre para que así, cuando miraran hacia arriba, lo recordaran como un cazador, y también para poder vengarse de su madre. Zeus se encargó de situar en el firmamento al escorpión, pero lo puso alejado de Orión para que no tuvieran que verse otra vez. Así que cuando desapareciera Orión es cuando aparece Scorpius, Orión siempre aparece en invierno y Scorpius en verano.